Hola, vamos a contar el cuento La princesa. Es de Ediciones Usaeta y es súper divertido, porque viene con unos muñequitos de fieltro, mirad, que hay que irlos pegando en todas las páginas. Y cada vez que lo lees, pues puedes hacer un cuento diferente. Comenzamos. Comienza un maravilloso y soleado día. ¡Mira, es el cumpleaños de la princesa! ¡Oh, qué divertido! Pues mira, aquí tenemos a la princesa y está persiguiendo mariposas que le encantan. Y mira qué castillo tiene. Y hace un sol radiante. Mira, por aquí hay más mariposas. La princesa quiere tomar el té con nosotros. Así que tenemos que hacer unos bizcochos. Vamos a poner la mesa con el té y hacemos unos bizcochos para hacer la tarta. ¡Mmm, tiene una pinta riquísima! Todos los días son divertidos con la princesa. Pero hoy es muy, muy especial porque es su cumpleaños. Entonces, vienen sus amigos y juegan con todos los juguetes. Mira, tienen cuentos, tienen para pintar, pelotas, ositos de peluche... ¡Buah! Se lo van a pasar fenomenal. Mira, tienen un muñequito que se ha caído así en el suelo. Y el rey, que es el padre de la princesa, tiene una sorpresa para la princesa. Es un caballo de regalo de cumpleaños. Mira, aquí está el rey y aquí está el caballo que le va a regalar a la princesa. Y a la princesa le va a encantar. La princesa está súper contenta. Le han regalado un caballo, ha jugado con sus amigos, se lo ha pasado fenomenal. Ha perseguido mariposas. Pero... ¡Shh! Se acerca la noche y hay que irse a la cama a descansar. Gracias, princesa. Lo hemos pasado genial. Todos se van a dormir. Hasta mañana. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a me gusta y podéis suscribiros para ver más vídeos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!